Las Fuerzas Armadas de Colombia encontraron allí unos computadores. Nunca los alteraron. Así lo certificó la Policía Internacional en París, que se había guardado correctamente la cadena de custodia. Y la Corte dijo que esos computadores no se podían valer como prueba. Y ahí mencionaba mucha gente. Ahí está mencionado Cepeda. Ahí está mencionada la persona que lo acompañaba a las cárceles en Estados Unidos. La Corte dijo que esa era una prueba ilegalmente recogida. ¿Cómo le parece? Y en esa prueba, ¿qué premeditación hubo? Simplemente llegar a un campamento terrorista, abatir a unos terroristas que le habían hecho tanto daño a Colombia, encontrar unos computadores, hacerlos revisar de la Policía Internacional en París, tener el certificado de la Policía Internacional de París de que esos computadores no fueron alterados, que se cuidó bien la cadena de custodia. Ahí no hubo nada mal hecho. En cambio, aquí, aquí que hay unas pruebas ilegales y además premeditadas, además con dolo, sí las tienen en cuenta, pero ellos mismos no las creen, porque se basan en interceptaciones y enseguida no las creen.